Público, han de saber ustedes que tienen a su disposición a una persona que se ocupa de canalizar aquellas consultas, a veces son quejas o críticas que se dirigen a la cadena, a algún programa concreto, a algún presentador, por alguna frase, por alguna secuencia, por alguna imagen, por algo mal dicho, o mal hecho, a criterio del que emite la queja. Esa persona puede pensar que eso le ha hecho daño, le ha molestado, no le ha gustado, es inexacto, pero en fin, hay muchas posibilidades, y hay una persona que es el defensor del espectador, pero no va con una capa y un antifaz. Pues no sé cómo viene esta tarde, pero el defensor de la audiencia está aquí con nosotros, vamos a ver si viene con la capa y con un antifaz, ¿dice o con qué has dicho? No, no, sí, que he dicho, capa, antifaz y una máscara, así que lleva... Vamos a ver cómo viene, Antonio Manfredi, adelante. Adelante. No, no viene así. Viene normal, como una persona humana. Pues viene muy guapo, no viene con capa, no viene con antifaz ni nada. Ponte aquí en medio de nosotros, ¿no? ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo es esto de verse dentro del programa? Esto tiene su whatsapp, reconoce. Los he entrevistado, yo siempre los veo desde fuera y ahora desde dentro, pero muy bien, además la gente lo está pasando estupendamente. Siempre, siempre. Esto no se ve, desde luego. No, 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 y a ellos que vienen de la Coruña les encanta el programa este. Igual Antonio quiere sentir lo que es ponerse el antifaz, para que se entienda como estoy yo cada tarde cuando me amenazan con el antifaz. ¿Por qué le quieres hacer eso? ¿Por qué le quieres empezar a tortillar? Bueno, Antonio, para el que no sepa exactamente la labor que desempeña el defensor de la audiencia, ¿cuál es su función? Pues es una figura independiente que forma parte del Consejo de Administración y que es el que recibe todas y cada una de las quejas, la información que necesite, opiniones, propuestas que también se hacen muy buenas. Yo las articulo, hablo con esa persona, porque yo hablo con todo el mundo que se pone en contacto, hago un informe y se lo paso al señor presidente del Consejo. ¿Se reciben muchas? ¿La gente es quejica? Dime la verdad. Yo me quejo de trabajar poco, si te digo la verdad. Es decir, a mí me gustaría que a Defensor Arroba RTVA.es llegaran más. Lo digo honestamente. ¿A cómo? ¿A Defensor qué? Pero a Defensor Arroba RTVA.es, que ese es el correo que yo recibo. Dicho esto, se reciben muchas más ofertas de gente que quiere hacer cosas, de gente que tiene ideas interesantes, que yo siempre se las agradezco y se las articulo a cada una de las direcciones que llevan Canal Sur y también algunas quejas, ¿no? Por ejemplo, este programa es el de mayor audiencia de la casa, el que más horas tiene durante la semana, pues lógicamente también la gente se fija más. Pero es verdad que siempre vosotros, cuando se planteaba algún tema, tú mismo has pedido disculpas cuando ha sido necesario. Que viene siendo cada dos o tres días. Sí, te va. Pólico, meto la pata más que... Pero en general, ¿se quejan mucho de nosotros? No, no, para nada. Tengo curiosidad, porque como siempre estamos en este límite de que tal vez el humor pueda herir a alguien o parecer irreverente... Yo creo que la gente es más inteligente de lo que parece. Y en muchas ocasiones, tú lo has dicho antes de empezar, dependiendo del que lo ve, cada uno, pero yo creo que en general la gente entiende muy bien este programa, vuestra manera de expresarlo, el trabajo que hacéis, que es lo importante, siempre vigilantes porque una empresa pública tiene esta obligación. Bien, pero público, sepan ustedes, dirán, qué bien ha hablado este hombre, qué bien ha hablado del programa, qué va a hacer si tenemos como rehenes a sus padres. No puede hacer otra cosa este hombre que limitarse a decirnos cosas buenas. ¿Están tus padres allí con una cara de santos que tienen? Mira, ahí están. Buenas tardes, bienvenidos, pareja. Ahí están, sí, sí, acércales el micro, por favor, porque el nombre Antonia y Antonio me han dicho. Sí. Sí, yo en Madrid os vemos todos los días. No me lo puedo creer. Sí, 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 claro. ¿En dónde? En Madrid, en Madrid. Ah, vale, vale, en Madrid, vale. Somos andaluces, pero... Vaya, pues una vez que sale el niño en la tele estáis aquí. Joder, qué mala suerte también. Pero vemos Canarsu, ¿eh? Muy bien, así. Muchas gracias, encantada. ¿Qué me han dicho que la semana pasada estaban celebrando algo? ¿Qué celebraban? Los 60 años de aniversario de boda. ¿60 años? Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Enhorabuena, porque llevan ustedes más tiempo casados que nosotros vivos. ¿Seguro? Es que ya tenemos muchos años. Madre, no lo parece. Qué maravilla. Están estupendamente. Antonio, Antonio, enhorabuena. Pero nosotros no somos los únicos que queremos felicitaros. Yo quiero que presten atención a esta imagen. Necesitamos que el cámara... Necesitamos que pongáis delante el monitor y que prestéis atención. A ver. Hola, en nombre de los hijos y nietos que estamos fuera de España, quiero desear un muy feliz cumpleaños a mamá, que hoy cumple 84 años, y un muy feliz aniversario a mamá y a papá, que la semana pasada cumplieron 60 años de matrimonio. Muchas gracias por vuestro ejemplo y un beso muy grande. Adiós. Adiós. Maravilla, ¿no? Gracias, Antonio. Muchas gracias. Un placer. Desde Estados Unidos. Y ahora atentos porque Trump también quería felicitaros. No, pero nosotros tenemos que felicitarles, porque él ha dicho, su hijo ha dicho que cumple 84 años hoy. Hoy, 84. Pues muchas felicidades. El tiempo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te amo, tú, 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 tú. Pues vete para allá, claro. Habíais pedido un deseo, Antonia. Muchas gracias. Vamos a felicitaros y a daros un beso grande, porque de verdad, aparenta esta mujer 84 años. A mí me han dicho que tenías 84 y le he dicho a tu hijo, digo, y aparenta 83 y 11 meses. Yo me he quedado muerto, no te pegas. Enhorabuena por esos 60 años de matrimonio. Y 87 él, que tú ya te casaste cuando creías que te quedaban mocitos. Hay que felicitarte. Enhorabuena, que lo paséis muy bien. A la gente de Estados Unidos, muchas gracias por colaborar y felicitar a esta familia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, señor Manfredi. Muchísimas gracias. De nada, hombre, fíjate tú. Ha sido un placer. Las personas mayores son lo que a nosotros nos genera más satisfacción y más ilusión y más fuerza. Muchas gracias. Por favor. Gracias por venir, hombre. Gracias. Muchísimas gracias. Por defendernos y cuando no tengamos la razón, también nos llama la atención. Gracias. Gracias. Gracias, Antonio. Hasta luego. Chao. 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 Chao.